Tu porte de venado y tu belleza de paisán, Montegüel adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Aprobado por unanimidad el paquete fiscal estatal para el 2013. La mañana de este domingo fue aprobado por unanimidad el proyecto del dictamen de la Ley de Hacienda, Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2013 del Estado, por los integrantes de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal. En rueda de prensa, el presidente de la Comisión, Rafael Chan Magaña, expresó que los diputados reafirmaron una vez más su compromiso para seguir trabajando, anteponiendo siempre los intereses del Estado y de nuestra sociedad. Destacó que el paquete fiscal estatal 2013 concluyó con el estudio, análisis y dictaminación con un resultado satisfactorio y con el voto unánime de todos los integrantes de la Comisión.